Un cambio de mando. Este miércoles 1 de mayo habrá un cambio del gobierno local. El nuevo Consejo Municipal asume, al igual que el nuevo alcalde y vicealcaldes. La sesión solemne será a las 12 de mediodía en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Por ser la primera sesión del 1 de mayo y cambio de mando, el Tribunal Supremo de Elecciones nombra directorios provisionales conformados por regidores de mayor edad. En el caso de Pérez de León, como vicepresidente, la responsabilidad cae sobre Marvin Arias Retana, del Partido Nuestro Pueblo, quien cumplirá 63 años el próximo 28 de abril. Arias, por cierto, ha estado constantemente en las sesiones municipales con el fin de conocer sobre su desarrollo. Bueno, me tocó. Soy el más viejito del equipo, de los nueve regiores propietarios que el Cantón de Pérez León eligió. Y me toca a mí, por normativa, presidir esa sesión solemne, en la cual es muy importante porque inicia el nuevo periodo. Y esa sesión va a quedar establecido el directorio del Consejo, que lo que va a permitir iniciar la primera sesión de trabajo, que va a ser el 7 de mayo. Ya bien nombrados y juramentados todo el equipo, la sesión de trabajo va a ser el 7 de mayo y la del 1 de mayo es la sesión solemne. Arias trabaja muy de la mano con la comisión organizadora con el fin de conocer todos los procedimientos que se siguen. Hay todo un protocolo que cumplir. Hay un procedimiento de juramentación, hay un procedimiento también para dar la palabra, hay un procedimiento para la elección del directorio, hay un procedimiento para uso de la palabra en cuanto a tiempo, hay que usar el equipo electrónico que hay ahí. Y todo eso en vivo y a todo color, vamos a hacer ese trabajo en algo que no usualmente lo hace uno todos los días. Sin embargo, nos hemos estado preparando y no prometo hacer todo el protocolo a memoria, pero me voy a apoyar en... ¿Se está preparando? Sí. Don Marvin se hará acompañar en el caso de vicepresidenta de Josefa Falla Sureña del Partido Progreso Social Democrático. Nosotros vamos a hacer un directorio interino, yo como presidente, digamos, es solamente para esa sesión del primero de mayo, en el cual, sí, nosotros nos juramentamos y luego nosotros juramentamos al alcalde, al vicealcalde y todos los regidores, pero ya ha pasado el proceso de elección. Entonces, hay un proceso de elección e incluso donde hay que valorar el tema de empate. Hay que advertir cómo desempatamos. El ingreso será regulado por lo que se emitieron invitaciones. En estos momentos, el protocolo de la comisión encargada del primero de mayo ya tiene esa logística establecida de cuánta es la cantidad de personas y en el caso de los regidores, cuántos invitados podemos llevar nosotros. Ya esas invitaciones están, esa logística está manejada por esa comisión y la idea es que el proceso fluya como una fiesta, que sea lo más tranquilo y lo más solemne posible. Por eso es una sesión solemne. La debemos de hacer con mucho respeto porque eso lo que hace es demostrar que fortalece el sistema democrático que tenemos y que nos permite iniciar un nuevo ciclo de gobernanza en esta municipalidad. La transmisión completa de esa sesión solemne del primero de mayo la pueden observar en vivo a través de TV Sur Pérez Celedón.